¡Tarán! La super pelea del siglo, ya vuelta. Si la chuntan, pueden obtener el billete que tanto necesitan, ¿ah? ¿A quién le van? Mientras aquí corren las apuestas. ¿Está loca por ti? ¿Está pendiente de ti? Julie no imagina que el hombre al que ama en secreto está por descubrirla. Ella tenía razón. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Julie, espera. ¿Podemos hablar?